Hola, hola a todos. Bienvenidos, mis queridos seguidores, toda la gente interesada en aprender ruso. Este episodio es para ustedes. Aquí les cuento cómo acelerar su aprendizaje de ruso, cómo aprenderlo en seis meses para hablarlo con confianza y fluidez, y no estar ahí por años sufriendo con un método equivocado. Bienvenidos. Es nuestra penúltima transmisión de esta semana. Ya mañana será la última transmisión a esa hora en las dos plataformas, en Instagram y YouTube. Bueno, por si se han olvidado, me llamo Katia, ya, y aquí estoy para ayudarte a aprender ruso, ¿ya? El tema de hoy, del episodio de hoy, va a ser la cultura rusa, y algo que a mí me gustaría que todos ustedes sepan de mi cultura, y obviamente cuando abrimos este tema, lo primero que nos pasa por la cabeza, me avisan también si se escucha bien y si todo bien, ¿sí? Lo primero que se nos pasa por la cabeza, por la mente, son los estereotipos. Y son una cosa que, obviamente, como todas las bromas del mundo, tienen cierta parte razón, ¿sí? Entonces hay algo en la broma, sí, en los estereotipos que es cierto, pero también normalmente son súper exagerados. Y los SARS, ¿ok? ¿ok? Sí, 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 eso quería preguntar. Pero es muy generalizado y muchas veces muy antiguo, como fuera del contexto, especialmente hoy en día. Y ayer, no sé si vieron ya las historias, pero sube unas clases particulares que tuve ayer con mis alumnos, y dos de ellos ya viven en Rusia, son médicos, y uno de ellos vino como hace un año. No sé si Lester va a estar en esta transmisión, pero como ejemplo, él me dijo, Katia, ¿sabes? Obviamente hasta hoy en día en Latinoamérica la percepción de los rusos y la cultura rusa es diferente. Y pues cuando yo viajé, y pues porque él tomó la decisión de viajar acá solo porque su hermano había estudiado también en Rusia y como que se lo aconsejó y también consiguió una beca, entonces estudia gratis acá. Y creo que es una oportunidad bien única y de eso hablamos mañana en el live, porque, bueno, el tema será estudiar en Rusia, las becas, porque yo creo que es una de las cosas más increíbles que existen para descubrir el mundo, otras culturas y idiomas, sobre todo, porque yo también estudié de esta manera en Chile. No digo que fue una beca, pero fue para mí parte del programa de Magister, que te mandaban a uno de los 30 países del mundo y estudiabas ahí por seis meses. ¿Sí? Quiero conocer este país. Claro, sí. Y en mi caso también me dieron dinero, en aquel entonces era bastante, pero a Chile no me cubrió ni el pasaje hasta ahí porque estaba lejos de este carro. Pero igualmente si no fuese por eso, como a uno no se le ocurre, a veces sí, cuando tiene su vida normal, viajar a otra parte del mundo sin razón. Y como estudiar también es una de ellos, pero de eso hablamos mañana. Hoy, en la cultura, y bueno, Drake ya me escribió un estereotipo que tiene en su mente. De hecho, en ruso se dice Stereotip. Tendremos que aprender a pronunciar las palabras como en inglés. Como en inglés, como en inglés, como dices, Spanish, ¿sí? En vez de Español. Todos los nombres y palabras que comienzan con la S, en ruso vas a tener que pronunciar también sin la E. O sea, bueno, España se dice con I, pero Stereotipo comienza con S. ¿Sí? Stereotipo. La gramática rusa fue difícil para usted. Para mí, yo soy rusa, por si acaso, por si alguien no lo sabe. Yo soy rusa y vivo en Rusia. Todo bien con eso. Yo les enseño ruso porque soy nativa y hablo español. Y por eso les puedo ayudar a usar un método más adecuado. Es aprender más rápido ruso. Qué rica culturalmente es tu conversación. Bueno, ahora comienzo a compartir las láminas porque visualmente también nos gusta aprender. Pero no, antes de comenzar me gustaría escuchar algunos estereotipos, ¿sí? De la cultura rusa. Porque la cultura es algo muy también ambiguo, grande, ¿sí? Y cuando me dicen, ah, me interesa la cultura, claro, siempre hay algo más detrás, ¿verdad? Porque la cultura puede ser, ok, cómo suena el idioma, la arquitectura. Después podrían decirnos cuáles estereotipos a tu país son los que más te molestan. A mí no me molestan los estereotipos. Yo creo que, es que se lo digo, tienen algo de cierto, ¿sí? Y en cada país siempre por algo los inventaron. Y si se dice que los rusos son fríos es porque tenemos ciertas características personales y culturales en nuestras genas, ¿sí? Que nos hacen actuar de ciertas maneras. Pero eso no hace a una cultura buena o mala, ¿verdad? Por eso, yo, por ejemplo, eso no me molesta. Y también sé que en cada país hay gente más adecuada, menos adecuada. Y yo no tengo la culpa de que en mi país también haya alguien quizá no tan adecuado. Pero no me molesta, Dani. Bueno, ¿cómo están? ¿Ya ha llegado más gente? Y de hecho, también hace una semana tuvimos un live más y está guardado en el feed de Instagram. Esta semana todavía tienen la oportunidad de verlo. Y ahí mencioné las seis características. Sí, seis características de la personalidad rusa que de verdad ayudan a comprender por qué somos tan distantes, por qué, pues, no sé, nos gusta hablar de mí como nosotros más que de yo. Y, pues, verlo también. Es muy bueno. El estereotipo, beber vodka todos los días. Sí, creo que es el más típico. Pero yo, por ejemplo, ni siquiera puedo... Creo que hubo un año, porque tengo que acordarme del año cuando yo tomé vodka. Bueno, yo soy una chica, soy joven. Y obviamente eso, como no representa otra vez a la cultura del país. Pero para mí fue hace siete años. Algo así. Creo que hace siete años, la última vez que tomé vodka, por si sea un poquito. Pero en general no es nada típico. De hecho, también tenía un vídeo de eso en mi canal, otro que se llamó La Soy Katia. Y ahí lo expliqué bien que es como... No sé, nadie, nadie, de toda la gente que conozco, no... Como refresco, sí. Como refresco. No, pero ¿qué dices? En realidad hay una cosa que quizá tiene algo de certeza. Porque cuando yo tuve mi vuelo desde Malasia, ¿ya? Y también quiero que aproveches estos lives y la Semana de Ruso Acelerado que comienza el lunes. Espero que todos de ustedes que están acá estarán presentes el lunes, comienza esta semana. Y ahí comparto justo más detalles, sí. Algo como más consejos específicos de cómo evitar los errores para aprender mal. Y, al contrario, cómo aprender bien. El ruso, o sea, el otro idioma. Si quieres lo usas con otro idioma. Pero obviamente el ruso será más lógico en este caso. Y, pues, digo que puedes aprovechar de mi experiencia internacional. Yo he estado en 30 países. Y he vivido casi en todos los continentes. Y trabajé en Chile, en Suiza, en Malasia. Y ahora voy a quizá hacer una práctica en Estados Unidos. Y yo te puedo ayudar en plan culturalmente también a resolver estos malentendidos, ¿ya? Así que todos, por favor, si no se han apuntado aún, los invito a hacerlo. En el sitio web rusoconkatia.com Ahí abren nada más. Me dejan su email. Entras al grupo y tendrás el acceso a las transmisiones siguientes. Estas van a ser clases grabadas. No como ahora que tienes que despertarte en verano para verme. Sí. Y podrás verlo durante unos días. Esta semana que viene. De verdad, es algo que he preparado con mucho cariño. Y espero ver a todos ustedes interesados en el idioma ruso ahí. Y pues, yo tomé el vuelo de Malasia de vuelta a Rusia. Y era el 28 de diciembre, una cosa así. Ahí más 30 grados. Y aquí menos 35, una cosa así. Al igual que cuando viajé de Chile, me pasó lo mismo. En invierno, ruso, verano ahí. Viajé y tenía esa diferencia casi 70 grados. Imagínense. Es difícil de describir. Pero cuando hace tanto frío, sí hay como tipo, tradición. Pero yo llegué a mi casa a Kostromá. Y vivía ahí con mi mamá y mi padrastro. Y él lo primero que hizo cuando yo llegué a la medianoche o las 2 de la noche ya. Llegué a mi casa después de un vuelo de 24 horas, no sé qué. Y él me dio como un stopka, en ruso, stopka de koñá que era. Pero ni siquiera era boska porque es que no es típico. No sé, es como una tradición viene así. Bien, no sé. Creo que todos los interesados en esta bebida hace años, hoy en día ya toman otras bebidas. O hay cócteles, o sea, algo más ligero. Así que, bueno. Ese estereotipo no cuenta. En tu opinión, ¿por qué se considera tu lengua una de las más difíciles de comprender y expresar? Buena pregunta. Muchas gracias por ella. Porque también muestra cómo se percibe. Y claro, como en el estereotipo hay dos partes. Una que es cierta y otra que es exagerada. Y pues lo que es cierto en lo que tú dices, aquí tengo también apuntado que muchos piensan que la gramática rusa es difícil. Y por eso como que, no, que tengo otras cosas para hacer en mi vida más fáciles. Después del trabajo, normalmente lo que queremos hacer es abrirnos, no sé, el feed de Instagram y estar ahí tranquilos viendo la tele. Pero, según yo, bueno, me conoces. Yo tengo mil actividades en un día. Yo aprendo a bailar, voy a estiramiento, aprendo idiomas. Y es una vida totalmente diferente. La mejor inversión en tu vida que puedes hacer, no es en casas, en coches, y en cosas que, bueno, que no son parte de ti. Bueno, por parte, pero es que no es lo mismo que invertir en ti mismo, perdón, y aprender a hacer algo, ¿sí? Como invertir en tu biografía, se dice. Biografía se dice también en español. En ruso es biografía. Biografía, con las A's. Biografía. Se considera difícil, o sea, como comparando con inglés, por ejemplo, español, es un poco más difícil. La mejor inversión es en uno mismo, sí. Bueno, que bueno que estén de acuerdo conmigo, porque creo que la gente que está en esta transmisión ya ha dado cierto paso para interesarse, abrirse al mundo, así que sé que les va a hacer sentido eso, ya. Entonces, es un poco difícil, porque tenemos la gramática un poco más, a, ¿cómo decirlo? Como, hay más formas de palabras. Creo que la dificultad está en que muchas palabras tienen muchas formas. Cada verbo puede tener varios prefijos. A veces cinco, a veces hasta quince prefijos. Y cambia el significado. El verbo ir puede significar con otro prefijo, o de repente puede ser el verbo pasar, o el verbo encontrar. Eso nos ayuda también porque tiene la base igual, entonces se cambia de una forma parecida, pero tienes que aprender que, ajá, eso es naichi, encontrar, y la otra es praichi, pues pasar. Creo que es eso. Entonces, si nadie te ha explicado para qué sirven estos prefijos, que es uno de mis temas preferidos, a veces me tengo que parar para no estar hablando de eso, porque, de verdad, es muy curioso. Cada verbo tuyo tiene un filtro más. Normalmente tú tienes pasado, presente, y aquí, pues, como es muy creativo en este sentido. Y, entonces, varios piensas, no, me tengo que aprenderlo todo. En realidad, tú comienzas a comprender la lógica. Eso es lo que hacemos en la segunda clase de la Semana Rusa Acelerado, esta semana que viene. Así que ven, y te explico eso también. La lógica rusa, porque es diferente. También ayer recibí una pregunta ahí en las historias. Compara la lógica de, pues, idioma de español, si hispanohablantes o latinoamericanos, cómo piensan con la lógica rusa. Va a ser diferente. Prieto Eduardo, sí, alumno también, mis alumnos del curso ya saben. Hay que pensar de otra forma. No puedes decir, para mí eso es importante. No dices, para mí. En ruso dices, como me importante. Sí, es otra lógica. Y, claro, cuando nos animamos, cuando tenemos esta buena, positiva curiosidad hacia otra cultura y idioma, todo eso se vuelve como, wow, qué interesante. Así es. Así que también, si, bueno, te interesa la cultura. Ahora, comienzo con mis láminas, porque con las preguntas nunca comienzo, ¿no? Bueno, sí, así va a ser una práctica en Estados Unidos. El mundo es así, chicos. El mundo es así. Hola, Katia. Saludos desde Panamá. Explicar cómo formular oraciones en ruso. El tema de hoy es la cultura. Por eso, hoy, por favor, voy a hablar de este tema. Y si quieren comprender eso de la lógica de cómo formar oraciones, ven en la semana de Ruso Acelerado, rusoconkatia.com y ahí vamos a poder estar en contacto y yo podré contestar sus preguntas. Entonces, un poco de las tradiciones. Recuerda, antes de que comencemos, ¿y a las clases de tu horario al latino en qué hora se toma la clase? Normalmente es por su mañana o día, mitad de noche, ¿sí? De la única manera posible antes de que yo esté viviendo en Latinoamérica, al menos. La primera tradición va a ser de tomar té. Muchos cubanos, por ejemplo, que se mudan acá, se sorprenden porque en su cultura té no es algo así que uno toma cada día. Y también lo que yo he visto en Latinoamérica varias veces, si hay té, va a ser como té muy malo de esto, de paquetes, de mala calidad. Pero ustedes me dicen porque obviamente no conozco todos los países. Y eso del té es parte de la cultura, ¿por qué? Porque, obviamente, bebidas frías, sopas, calientes, perdón, bebidas calientes, sopas calientes, obviamente en invierno te calientan desde dentro o por dentro, ¿sí? Y por eso también quizás se ha convertido en algo más típico. Pero cuando yo crecía, yo era pequeña, chai, sí, chai como en chino o en indio también, té se llama chai. Cuando yo era pequeña nunca tomábamos café. Hoy en día, ahora, mi papá me vino a ver hace un mes y yo vi que, ah, él toma como café por las mañanas. Entonces, aunque en las ciudades más pequeñas como Kostromá, de donde vengo yo, como más cerca de Moscú, y, bueno, no, no pasa nada. Y, pues, sí, como la cultura de café es un poco más, bueno, aquí se puede comparar en todas partes, ya, el café también. Pero antes era más té y mira, esta típica, así se llamó, ¿verdad? Y pues, lo típico es juntarse en una mesa grande con tu familia, con tus amigos, ¿sí? Y ganar chí, se dice. Ganar chí. Y eso sería, pues, estar poco a poco tomando este té, como poniéndote más y, pues, no sé, siempre hay cositas bastante sencillas, no tan gruesas como pasteles, no. Mira, esto, estos son como los dulces típicos que son de masa que son de masa nada más y como uno está ahí charlando y siempre lo típico es estar en la cocina hoy en día, antes en las casas de madera y con esa tradición, sí, por la noche, pasar horas y también en la cultura rusa, sí, también es una de las cosas que quieres hacer es leer algo en ruso, Pushkin, Vestayevsky, Talstoy, ahí, sí, 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 ahí, muchas, muchas veces hablan de eso, sí, de que se toma té. Según la cultura rusa, ¿quién es más cariñoso? La mujer o el hombre. Bueno, la mujer, no. Yo quiero borscht, bueno, ayer me compré un borscht, sí, como por la tarde, por la noche, después de las clases, yo fui a un restaurante así georgiano y me comí un borscht, estaba muy bueno, es una sopa. En Colombia té también es aromática, frutas y hierbas, muy bien. Bueno, me perdí la pregunta, wow, una más. es muy grande la diferencia cultural entre Rusia y Latinoamérica. Muchos latinoamericanos que viven acá llaman a los rusos los latinoamericanos de Europa, porque nuestras culturas son bastante parecidas. Las diferencias están entre, pues, que nosotros somos como más reservados al primer contacto, en general somos un poco más como tristes, un poco melancólicos quizá, pero también eso nos hace un poco, perdón, no quiero decir nada malo, pero más profundos a qué tipo literatura de Tolstoy y todo eso, Dostoyevsky, está basada en la lucha interna y muchas cosas así pasando por dentro y eso no puede venir de la mentalidad, ah, no pasa nada, ¿me entienden? Entonces, también en parejas latinoamericanos rusas se nota que como, si por ejemplo el hombre es latinoamericano, siempre le dice, pero no te preocupes, no pasa nada, lo resolvemos fácil y los chicos como, no, pero es un desastre, una catástrofe, entonces se nota, sí, pero los valores como la familia, todo lo que ser un poco más conservadores a veces, en Rusia a veces aún más conservadores que ustedes porque tienen mucha influencia de otros países, ¿verdad? Pero yo creo que se comprenden muy bien, sí, las personas de estos dos países. Sigo, dos partes del mundo. Muchos creen que los rusos son malos, raros y fríos, de hecho, cuando digo que estudio ruso, muchos me tiran de loco y me dicen que por qué ruso y no francés o alemán. Sí, me imagino, yo digo que siempre la gente que escoge cosas un poco más raras o no tan comunes, mucha gente te va a mirar como, pero para ahí, ¿qué lo haces? Pero siempre pasa así. Si, por ejemplo, tú vas a querer abrir un negocio tan raro y decir, pero estás loco como es muy arriesgado, siempre va a haber gente criticando y es importante escuchar tu corazón y claro, si me distraen un poco las preguntas, intentaré contestar a varias y veo que hay mucha gente interesada. Súper, los segundos son las sopas, el de borsh, está aquí, la de calabaza es otra, ¿cómo se llama? Remolacha, creo. Borsh es más ucraniano, pero es lo de siempre, pero se come en varios países y hoy en día se come mucho en Rusia, ¿sí? No queremos decir que es ruso, no, pero se come mucho. Muchas sopas, no sé, siempre hay caldo y comparando con las sopas que comen en Chile, la diferencia es que se corta todo en pedacitos muy chicos y cuando vi la cazuela en Chile y digo, es como muy raro, pero ¿por qué no corta? No cortan la papa, ¿no? Porque tiene que estar entera en tu tariolca, ¿no? Así que, no, tranquilos con eso, ustedes tienen sus razones para aprender y supongo que las saben bien, ¿no? Estando una vez en Moscú, consulté sobre direcciones con policía rusa, contrariamente a todo lo pensado, trató de ayudarme a orientarme, nada frío, para nada y fue súper amable. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Por eso, porque el frío, lo de ser frío es un poco de tener miedo a la incertidumbre, como expliqué en la otra clase, y si tú no pronuncias bien, pero como que igual, si le pides de corazón, por favor, estoy perdido, sí, ojalá después de mi curso o después de algo como tu preparación, ya sepas decir un par de frases en ruso y aunque estés pronunciando un poco con el acento o algo, igualmente te van a tratar, te van a tratar de ayudar y van a ver que necesitas ayuda, ¿sí? Pero no hablen muy fuerte, como intenten a la hora de hablar con alguien ruso y si no estás 100% seguro en tu ruso o si les hablas en español, no hables así como, sé que algunas veces lo hacen como muy fuerte y muy alto y eso no nos gusta. ¿Aquí también hace frío Latinoamérica? Bueno, ¿alguna vez escuché que en Rusia se fijan mucho en las apariencias y vestimentes, ¿cierto? Sí, bastante. Ya, tienen que limpiar los zapatos antes de ir a una cita, ¿no? Tipo, este tipo de cosas y es importante. A mi modo de ver, Rusia siempre ha sentido como un país muy extraño desde Latinoamérica. Claro, yo entiendo muchos estereotipos, ¿ya? Hay que escuchar el corazón. Bueno, ya, no voy a hablar ahora de todas las diferencias con Latinoamérica, nos quedamos aquí una hora. Las clases, Katia, ¿por qué plataformas se darán? Espero no sea Instagram. No, claro que no será Instagram. Las clases de la semana del ruso acelerado van a ser gratuitas, contestando la segunda pregunta. Entonces, esta semana es algo que sí o sí todos ustedes, si quieren aprender ruso y acelerar su aprendizaje, tienen que hacer, tienen que participar. Todos por afuera. Por favor, apúntense, ya no pierden nada. si no les gusta, pueden apagarlo y nada más, pero yo estoy segura que va a haber mucha información útil, qué horrores pueden evitar, cómo aprenden más rápido, cómo comprender los casos. Vamos a ver unas historias en ruso y vas a comprenderlas sin saber todas las palabras, ¿sí? así que estas clases de la semana van a ser solo un enlace, no tienes que descargar nada, solo vas a recibir el enlace, entras y escuchas la clase. Entonces, ahí todo fácil. También haremos una, para los más interesados y los más activos, haremos una junta en Zoom para charlar, que no solo yo hable, sino que ustedes también me hablen de vuelta y me hagan preguntas. A las clases del curso cerrado, cuando ya aprendes conmigo como mi alumno, que obviamente no es gratis, sí, porque tú vas al trabajo y te pagan ahí, ya es justo. Obviamente, yo también he invertido muchísima energía, tiempo, cariño en este curso y es algo súper bueno y eso lo dicen mis alumnos, luego he dicho subir hoy unos testimonios de ellos que dicen y bueno, y ahí las clases serán por Zoom, por Zoom o también en Google Meets que tampoco tienes que descargar nada, entras y te conectas, sí, súper fácil. Técnicamente es muy fácil. El ruso es como el latino echado para adelante trabajador. Sí, a veces hay eso que los sonidos son muy parecidos en ruso-español sí, pero como son mezclados, así parece. Ok, habla en ruso por favor. Bueno, voy a hablarles un poco en ruso. Demian, привет, también estás en Rusia, ¿verdad? Ahora. Bueno, voy a cambiar de lado. Una cosa más que se hace por el invierno acá. Bueno, ustedes pueden saber cómo se ven los recuerdos típicos rusos tipo Matryoshka, Shabkoshanka, pero quiero que sepan algo más como de la vida real de la gente que vive acá, y por ejemplo, eso mis abuelas lo siguen haciendo hasta hoy en día. Son zaga-tóvki. Le digo un poco en ruso para que escuchen y luego se explicó nos ponemos. Bueno, это понятно, заготовки это консервированные овощи и фрукты. Они обычно соленые или очень сладкие. Их делают на зиму. Se dice zaga-tóvki porque son их zaga-tá-vli-va-y-u-t En curtis y Brian, привет. Их zaga-tá-vli-va-y-u-t na zimu. Потому что zimu y холодna y мы не можем есть свежие frescos, свежие овощи y fructы. Мы должны есть что-то другое. Bueno, hoy en día sí es posible comprar frescos, frescas, frutas, verduras en los supermercados, obviamente en todas las ciudades, pero al pueblo de mi abuela por ejemplo no llegan tantas frutas. Entonces siempre ellos hasta hoy en día hacen eso. Ahora hasta estos meses preparan muchas cosas para el invierno. De hecho eso es una de las cosas que son parte de mi cultura y aunque no sean muy sanos porque llevan mucha sal yo no puedo decir que no a eso y con papas mashed potatoes mezclados es muy rico hasta ahora si tengo ganas de comer la cultura rusa es hermosa es mucho más parecida a la cultura latina de lo que muchos creen cuando fui a Rusia me sorprendí lo bien que me trató la gente siempre con ganas de ayudar es muy valioso lo que dicen porque aquí está mucha gente que por primera vez escucha algo así cuando te dicen toda la vida que te van a tratar mal como eso no puede impactar tus decisiones luego más más de cosas culturales en la semana de ruso acelerado que comienza el lunes también será la misma hora así a las 3 comienza pero tiene ser enlace para ver en otras horas entonces no tendrás que venir hacia la hora el ruso es como mezcla de inglés y con francés no esto totalmente otra cosa pero hay muchas palabras que si vienen de inglés y francés pero el idioma no tiene nada que ver que no con español se parece más a español sí entonces en la semana voy a hablar mucho de la importancia del código cultural eso les quería enseñar hoy atención por favor como se dice se dice kulturni la palabra cultura es igual en ruso cultura entonces kulturni kot tres letras k o d es código kot kot kulturni kot el código cultural pues son cosas que son difíciles de explicar solo si vives en este país o tienes pues a los amigos o alguien ahí o has pasado unos meses estudiando ahí pues comprender de qué se trata si es lo mismo que viví en chile y pues hay miles significados de pucha o de repente al tiro no todos lo entienden si pero se dice así y cuando lo digo como muchos chilenos así comienza a sentirse muy bien que ajá ya eres chilena porque eso es kulturni kot y pues los alumnos del curso obviamente lo obtienen porque las clases incluyen también tipo paisajes de tren o cómo comprar boletos de tren para viajar transiberiano ya muchas cosas así que uno no encuentra por internet ¿me entiende? la gramática sobre todo entonces lo que les mostré esos son trajes típicos de aquí ok no sé qué está en la mesa pero les quería hablar de la tradición de chilep sol muchos de ustedes ya sabrán estas dos palabras chilep es el pan chilep chilep ¿sí? el pan chilep y sol la sal ¿sí? chilep y sol se dice como dar la bienvenida con pan y sal chilep sol y eso es como también parte de la tradición de las bodas que el novio y la novia tienen que morder este pan y quien muerde más un pedazo más grande pues será más importante en la familia algo así lunfardo no sé qué es ¿sí? y lo mismo a veces cuando no sé viene alguien especial antes a este pueblo por ejemplo y le dan la bienvenida con chilep sol el pan es rico ¿sí? y también bueno aquí muestro trajes como más tradicionales y hoy en día ya van a ver fotos con los animales espero que les gusten y espero también un día poder hacer este tipo de sesión de fotos bueno ya verán también ¿sí? si te toca viajar a Rusia hay ciertas épocas en el año cuando es mejor hacerlo como escribí en las historias ayer dos de mis alumnos de la generación marzo van a viajar a Rusia estos meses uno en un mes Eduardo Priviet y otro dijo que iba a viajar en marzo porque tiene a su novia acá y la viene a ver y pues hablaban cómo pueden viajar por Estambul etcétera y una de las épocas aparte del año nuevo ¿sí? cuando está todo muy lindo también pueden ver en las historias cómo está todo iluminado ¿sí? pero también la primera semana de febrero hace esta de hecho es una tradición vieja se llama Maslenitsa Maslenitsa es cuando cocinamos estos blini son como panqueques ¿sí? y está la tradición de pasar mucho tiempo afuera y también hay una muñeca gigante que la quemamos como el símbolo de despedirnos del invierno y darle la bienvenida a la primavera y pues no sé si acá se ve pero pueden buscarlo Maslenitsa si quieren les escribo por acá la palabra Maslenitsa como siempre voy a compartir estas láminas sí ¿cómo? no en Chile no es el mejor pan del mundo no tienen que venir por acá o a Francia no el pan en Chile no con todo el respeto bueno y también pues pasar esta semana porque va a ser frío todavía a veces en febrero y lo pasan genial afuera comiendo esta comida hecha afuera también como con miel y también una tradición vieja también se hace en Maslenitsa hacer haravot pues tomarse las manos y ir por un círculo sí o ir bailando haravot lo pueden recordar haravot sí y bueno eso es lo que les quería mostrar no sé si se van a asustar pero no se vayan también es algo que creo que solo es posible hacer en Rusia por nuestro amor a las sesiones de foto y hoy en día se hace esto yo lo quiero hacer también hay unos osos pero quiero que no lo tomen mal no que hay osos que requieren que los cuiden y pues hay varias familias donde tienen osos así como domesticados y sí y organizan situaciones de fotos sí obviamente no es una tradición pero el oso es un símbolo importante ¿verdad? de Rusia también FATASESIA SMITVILLAM bueno no sé qué les parece pero hoy en día lo típico de eso ¿por qué hablo de eso? que también es una de las razones para ponerte un tije o un traje típico ruso ¿sí? porque nadie lo pone ni siquiera a las fiestas como no se usa nada y ahí las personas que quieren conservar esta parte de la cultura pueden vestirse de esta forma y como sacar fotos de repente con un oso o un zorro y se ven como muy lindos como si fuera un cuento y lo último que quería compartir para que ustedes sepan más de la cultura rusa son canciones y eso que yo también hice de mi escuela de música y me encantaba es algo que adoro cantar en varias voces ¿cómo se llama en español? cuando son como primero acapella significa que cantan sin instrumentos y también hacen varias voces ¿sí? esto es como un ejemplo de Biele Slata es un grupo de chicas que ponen muchos vídeos en internet son muy populares porque cantan muy lindo pero hay muchos así que no toman vídeos cantan súper bien de hecho cuando yo me junto con las chicas con cuales estudié en el colegio también cantamos así no coro es diferente coro es diferente ensemble se llama pero quiero decir que las voces que cantan son diferentes y juntos que padre sería abrazar a un oso como en las fotos claro así es por eso les muestro que se motiven que sepan que es algo mucho más cercano que les parece y una vez se decida aprender ruso y luego como Eduardo viajar a Rusia que ahora me imagino para él como él dice él mismo ¿no? sí como él dice que antes no podría pensar en viajar así de lejos y para pasar la Navidad en Rusia como que uno no se decide tan fácilmente para hacer algo así pero ahora que sabe hablar algo así pues puede comunicarse con los rusos estar así como pedir algo en el restaurante y ya hablarlo con confianza porque yo veo en las clases que los otros cuando los otros no saben alguna palabra o frase Eduardo ahí ah sí yo lo sé porque ha aprendido y de verdad ha avanzado un montón en estos meses armonía de voces y gracias y pues así cambia la vida entonces si te da ilusión lo que estoy mostrando si te hace pues despierte ganas de conocer esta cultura y pues al menos comenzar con hablar con la gente ahí necesitas el ruso así que eso los espero a todos en la semana ruso acelerado otra vez no lo pueden perder porque es gratuito no pierden nada estará grabado por especial podría haberlo hecho así en línea pero sé que muchos de ustedes no pueden sí y van a tener dudas tendremos que comunicarnos de cierta forma pero lo grabamos para que ustedes tengan tiempo para verlo sí así que si no lo has hecho todavía por favor apúntete sí eso va a ser del lunes al domingo bueno aquí también no sé si necesitan el enlace pero rusoconkatia.com ahí ingresan me dejan su email y estamos en contacto ya mutualmente y espero que les sirva mucho ya que van a aprender muchas cosas nuevas ya igual que en estos en estas transmisiones creo que es una cultura bellísima compleja ajá hablando de estereotipos ¿sabes ajedrez Katy? sí yo lo sé pero no juego muy bien la gente alrededor mío así habla súper bien ¿cómo podemos ingresar al curso de ruso acelerado? justo en la semana voy a explicar muy en detalle todo eso ¿sí? pero en general te apuntas nada más si te decides ya ser mi alumno y ya dar un paso más serio ahí hablamos pero el primer pasito que hacemos hoy es hacer esta semana ruso acelerado que desde ahí podremos ya hablar de otras cosas de más compromiso ¿sí? así que por favor todos de verdad de verdad no lo pierdan ¿algún diccionario para descargar? no puedes tener tu Google Translate yo uso Yandex Translate ¿sí? para simplemente usarlo mejor y también el teclado ruso si ya estás listo para intentar escribir unas palabras que vamos a aprender en la semana pero sí va a ser entretenida los espero a todos quiero casarme con una rusa y para eso aprender ruso entiendo ¿sí? bueno una buena motivación motivación muy fuerte yo digo ¿sí? así que hay que actuar no esperes que te envejeces ¿no? sin hablar ruso ¿las semanas de clases aceleradas es un solo horario? no entiendo bien la pregunta tendrás los enlaces y podrás ver las clases cuando quieras ¿sí? tendrás acceso a estas clases por una semana el domingo desaparece todo y después ya bueno no sé cuándo será el próximo evento así así que no pierdan esta oportunidad si están acá es porque están motivados y tienen que aprovecharlo porque nuestros sentimientos y nuestros estados es lo que nos hace actuar y a veces si ahora te pones a pensar en los momentos en tu vida que hiciste algo que dices wow que genial que lo hice y tenías que tener cierto estado cierta energía para hacerlo ¿ya? y a veces como algo más fuerte nos guía no sé cómo decirlo y hay que tomar esta ola no sé cómo decirlo como en surfing si sientes que hay ganas hay que hacerlo hay variaciones en acento como Latinoamérica no existen becas para estudiantes que ya viven en Rusia yo creo que sí 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 también pero hay que ver qué país es hablamos más de esto mañana mañana sí hay transmisión a la misma hora a las 3 de la tarde en Rusia y todos los detalles del curso serán en la semana rusa acelerada sí por favor la casa universitaria sí uy cuántas preguntas hoy ¿en dónde entro para apuntarme? mira aquí en la lámina tienes escrito el sí siempre acá ¿quién se está yendo? no no tienes que pagar por Yandex es gratis sitio web ruso con katia.com ahí verás una ventanita así ahí me dejas tu correo así estamos en contacto sí más preguntas de cómo apuntarse cuánto es el valor del curso también explico ahí en la semana sí con todo el respeto sí hay muchos detalles para saber qué está incluido y qué tienes que qué vas a aprender sí qué temas estarán qué clases están incluidas porque lo incluye todo lo incluye todo no tienes que pagar nada más ni matrículas ni bla 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 el lunes tengo que abrir mi correo para entrar al curso sí o también cuando te apuntas te mandan al grupo de whatsapp y desde ahí recibes el enlace simplemente si estás en contacto en varias redes conmigo no vas a perderlo tranquilo ¿ya? así que por whatsapp o por tu correo siempre gracias que tengas un muy buen día si quieres hablar ruso con confianza apúntate a este evento gratuito y desde ahí te cuento cómo puedes ser mi alumno siempre bien para acá хорошего дня mañana los veo a la misma hora пока hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima